hola soy Liliana de taller manual perú y hoy les voy a enseñar a tejer otro lindo y novedoso proyecto a crochet o ganchillo vamos a tejer en esta oportunidad unos hermosos cuadrados en punto remolino arco iris estos tejidos son ideales para elaborar todo tipo de prenda de vestir podemos usarlos para decorar el canesú en los vestidos en las blusas en los chalecos o en las chaquetas también podemos elaborar lindas colchas mantas o cobijas así como almohadones ya sea para la sala o también para el dormitorio son muy fáciles de hacer como siempre y para esto vamos a usar los siguientes materiales entonces saliste materiales y estense súper atentos a la elaboración y el paso a paso de estos lindos y súper fáciles cuadrados tejidos en punto remolino arco iris a crochet o ganchillo para todo tipo de prenda de vestir y decoraciones para el hogar para nuestro cuadrado en este caso con punto remolino de colores voy a iniciar con la lanita color blanco y entonces vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo lo que sería en este caso cuatro cadenas bien una dos tres y cuatro cadenitas aquí pasamos el ganchillo al iniciar la primera cadena de esta manera y cerramos con un punto deslizado una vez que hemos hecho esto vamos a tejer aquí en la parte interior lo que sería en este caso iniciamos subiendo subiendo y tejiendo un punto bajo luego medio punto alto y luego tres puntos altos uno 2 y 3 una vez que tenemos esto voy a estirar aquí así para que no se nos deshaga el tejido y voy a cambiar al siguiente color en este caso yo estoy usando este color azul acero y voy a pasar de esta manera dejando aquí dejando aquí y vamos a aquí cerrar para iniciar el punto y vamos a hacer como les dije igual un punto bajo medio punto alto y tres puntos altos uno 2 y 3 una vez que tenemos los tres hablamos así para que no se nos deshaga el tejido y vamos a cambiar al siguiente color que en este caso voy a usar un plomo plata paso de la misma manera mi lana o hilo de esta forma y voy a pasar el punto un punto bajo medio punto alto y tres puntos altos vamos vamos a acomodar aquí 1 2 puntos altos estiramos así de nuevo y ahora voy a pasar el siguiente color que en este caso es un rojo concho de vino pasamos de la misma manera ahí ahí y voy a igual cierro el punto y tejo un punto bajo medio punto alto y tres puntos altos 1 2 y 3 estiramos y ahí tenemos la primera base de nuestro cuadrado entonces ahora vamos a continuar y una vez que ya tenemos como les repito vamos a empezar ahora otra vez con el color blanco lazada y vamos a tejer aquí donde se inició el punto no el tejido en el caso del color azul acero un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto en el siguiente avanzamos uno y tejemos un punto alto y repetimos en el siguiente un punto alto y en el mismo lugar un segundo punto alto entonces tenemos dos puntos altos y en el mismo lugar un segundo punto alto un punto alto un punto alto dos puntos altos en el mismo lugar estiramos nuevamente y vamos a trabajar con lo que sería el siguiente color que en este caso es el azul acero es el azul acero acomodamos nuestro tejido y hacemos exactamente lo mismo lazada iniciamos aquí bien pegadito donde habíamos comenzado el punto y tejemos un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto ahí está entonces dos puntos altos en uno un punto alto y dos puntos altos bien estiramos estiramos nuevamente y hacemos exactamente lo mismo con los dos siguientes colores esto significa que vamos a tejer lazada e iniciamos aquí en el primer puntito un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto el que sigue es un punto alto solo vamos a acomodar de nuevo para repetirlo aquí un punto alto y el que sigue dos puntos altos estiramos giramos nuestro tejido ahora nos toca el del color rojo y vamos a hacer lazada estiramos bien y entonces vamos a tejer ahora aquí y empezamos bien entradito abrimos bien nuestro tejido para iniciar donde está el primer punto y nos toca igual un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto tomamos en el siguiente punto alto y en el que sigue va a tocar dos puntos altos en el mismo lugar estiramos y estamos viendo cómo se está formando el cuadrado remolino volteamos nuevamente nuestro tejido y continuamos nuevamente con el color blanco ahora nos va a tocar vamos a tejer vamos a tejer en el siguiente un punto alto dos puntos altos y luego nos toca 1 2 3 puntos altos uno en cada uno y en el siguiente dos puntos altos en el mismo lugar estiramos nuevamente entonces ahora nos toca el del color azul y vamos a cerrar así y vamos a tejer siguiente un punto alto nuevamente un punto alto nuevamente un punto alto en el mismo lugar 1 2 y 3 puntos altos uno en cada uno y en el siguiente uno y dos puntos altos en el mismo lugar estiramos y vamos a hacer exactamente lo mismo con el color plomo un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto 1 2 3 puntos altos 3 puntos altos 1 sobre cada uno de la vuelta anterior y 2 puntos altos 1 y 2 en el mismo lugar estiramos nuevamente ahora nos toca el del color rojo igual un punto alto un segundo punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto en el mismo lugar si van viendo si van viendo ahí está el cuadradito remolino chiquitito si van viendo ahí está el cuadradito remolino chiquitito estiramos este rojito y continuamos con el blanco damos la vuelta así y nos toca un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto y ahora vamos a tejer un punto alto 2 puntos altos 3 puntos altos 4 puntos altos 5 puntos altos 6 puntos altos y en el siguiente un punto alto y un segundo punto alto en el mismo lugar bien estiramos el del color blanco y vamos a hacer exactamente lo mismo con el del color azul que viene siendo un punto alto que viene siendo un punto alto segundo punto alto en el mismo lugar 2 luego nos toca 6 puntos altos 1 2 2 4 5 5 6 puntos altos 6 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos en el mismo lugar bien entonces ahí estiramos y vamos a hacer lo mismo con el color plomo y con el del color rojo bien aquí ya dimos la vuelta plomo y rojo entonces ahora vamos a continuar con el del color blanco nuevamente siguiente y ahora nos toca un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto en el siguiente un punto alto en el mismo lugar un tercer un segundo punto alto ahora vamos a tejer un punto alto 2 puntos altos 3 puntos altos 4 puntos altos 4 puntos altos 5 puntos altos 6 puntos altos y luego vamos a tejer un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto una vez que hemos hecho el segundo punto alto estiramos aquí nuestro tejido de color blanco y continuamos entonces teníamos acá habíamos terminado con dos puntos altos en el mismo lugar repetimos en el caso del azul un punto alto segundo punto alto en el mismo lugar siguiente un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto y tejemos nuevamente 1 2 2 4 4 5 6 puntos altos en el siguiente un punto alto y un segundo punto alto 5 5 6 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 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 un nivel 2 13 13 14 15 15 16 16 12 11 13 14 15 en el mismo lugar ven ahí estamos avanzando ahora estiramos nuevamente y nos toca voltear así para continuar con el del color blanco entonces aquí nos toca en el siguiente vamos a tejer un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto siguiente un punto alto en el mismo lugar un siguiente punto alto vamos al siguiente un punto alto en el mismo lugar un siguiente punto alto y ahora vamos al siguiente 1 el siguiente 2 el siguiente 3 4 5 7 7 puntos altos y en el siguiente nos va a tocar un punto alto vamos a estirar la lanita siempre cuiden de que no se les vaya enredar porque como estamos trabajando con todos los colores al mismo tiempo entonces como les repito entonces teníamos 367 puntos altos y aquí nos toca un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto siguiente un punto alto y en el mismo lugar un siguiente punto alto un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto siguiente un punto alto en el mismo lugar un punto alto un punto alto y ahora nos toca tejer 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 puntos altos el siguiente viene siendo un punto alto en el mismo lugar un siguiente punto alto siguiente un punto alto en el mismo lugar un siguiente punto alto estiramos el punto punto alto y nos vamos a trabajar el color plomo plata entonces vamos a acomodar el color plomo plata entonces vamos a acomodar y vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo un punto alto vamos a acomodar esta lanita se ha abierto nos toca a ver un punto alto siguiente en el mismo lugar un segundo punto alto en el siguiente un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto siguiente un punto alto y en el mismo lugar un siguiente punto alto luego nos toca en el siguiente un punto alto siguiente segundo punto alto tercer punto alto cuarto punto alto quinto 6 7 puntos altos en el siguiente nos toca uno y en el mismo lugar un segundo punto alto siguiente un punto alto y en el mismo lugar un siguiente punto alto estiramos giramos y nos toca el del color rojo bien y entonces ahora nos toca un punto alto en el mismo lugar un siguiente punto alto siguiente un punto alto en el mismo lugar un siguiente punto alto en el siguiente nos toca un punto alto nuevamente en el siguiente un punto alto en el mismo lugar ahora vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 7 puntos altos en el siguiente un punto alto en el mismo lugar otro punto alto siguiente un punto alto en el mismo lugar un siguiente punto alto estiramos y yo aquí voy a girar porque lo que nos tocaría es el del color blanco pero yo aquí ya tengo el tamaño necesario que quiero darle a mi cuadrado yo podría hacerlo crecer pues hasta donde yo quiera pero ya tengo aquí y tenemos que formar el cuadrado entonces para formar el cuadrado lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces para formar el cuadrado yo estoy ya miren como les repito aquí vamos a empezar voy a estirar así mejor para no confundirles y vamos a empezar a cerrar el cuadrado desde el color blanco bien como empezamos entonces volteamos así me tocaría en blanco pero yo ya voy a cerrar para cerrar mi cuadrado y para que se convierta en cuadrado voy a tejer aquí un punto alto en el siguiente otro punto alto o sea dos en uno siguiente vamos a acomodar siguiente un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto luego nos tocaría medio punto alto un punto bajo y un punto deslizado esto forma el primer ángulo tijera corto el color blanco hicieron en primer ángulo volteamos el tejido nos toca el segundo color color entonces segundo color un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto siguiente un punto alto en el mismo lugar un segundo punto alto siguiente medio punto alto el siguiente un punto bajo y el siguiente un punto deslizado con esto tenemos el segundo ángulo cortamos y cerramos ya tenemos aquí el segundo ángulo del cuadrado giramos nuestro tejido y vamos a cerrar el del color plomo para así mantener el orden en que hemos estado trabajando un punto alto en el mismo lugar un siguiente punto alto o sea dos puntos altos en el mismo lugar siguiente un punto alto y en el mismo lugar un segundo punto alto ahora en el siguiente nos toca medio punto alto un punto bajo y en el siguiente deslizamos el punto y tenemos formado el siguiente ángulo que es el del color plomo plata cortamos 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 cort punto deslizado cortamos y cerramos con esto ya tenemos formado nuestro cuadrado remolino de colores yo voy a esconder las lanitas y les muestro cómo lucen estos bonitos cuadrados en diferentes tonos como ven aquí ya tenemos nuestros lindos cuadrados en punto remolino arco iris terminados miren ustedes qué preciosos han quedado yo se los estoy mostrando en diferentes tonos combinaciones y posiciones del cuadrado para que ustedes tengan una idea de cómo lo pueden utilizar y los colores que pueden emplear además ya saben ustedes que pueden elegir los colores a su gusto con estos preciosos cuadrados podemos elaborar ya saben lindas y preciosas prendas de vestir podemos tejer blusas vestidos chaquetas colchas mantas cobijas es decir los usos y aplicaciones son múltiples también podemos tejer lindos almohadones o cojines ya sea para nuestra sala o para decorar en el dormitorio entonces espero que se animen a hacerlos no olviden compartir este súper lindo y fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que pueden ver este y todos los vídeos de taller manual perú a través de su tv en hd y a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades